Hola chicos, mirad qué simpático compañero me he buscado para este concurso. Bueno, como ya muchos de vosotros sabéis, porque además pusimos la imagen en Facebook, es la mascota de 20 Privé, así que también sabéis de qué va nuestro próximo concurso. Efectivamente, tenemos un concurso con 20 Privé. ¿Y qué es lo que sorteamos en esta ocasión? Pues ni más ni menos que 15 cheques regalos de 30 euros como este. Y bueno, como siempre, ahora paso a explicaros lo que tenéis que hacer para participar. Lo primero que tenéis que hacer es ser fan de nuestra página de Facebook. A continuación, pinchar me gusta en la entrada debajo del concurso y compartir también el concurso en vuestro muro. Y por último, tendréis que contestar una sencilla pregunta. ¿Dónde preferís comprar compras online en verano? ¿En la playa con vuestra tableta o smartphone o en casa con vuestro ordenador o ordenador portátil? Y nada, el concurso estará activo desde hoy, 11 de julio hasta el día 25 de julio. Y así que ánimo y mucha suerte, porque ya sabéis que tenemos 15 cheques regalos de 20 Privé de 30 euros como estos para que los gastéis este verano en lo que queráis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!